Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ahora estamos con un nuevo video Hoy va a ser de cocina Ya que en Facebook me hicieron una petición Ya hace, no sé, como dos semanas Tras Y la persona es Adriana Cardona Hola, ¿cómo estás? Y bueno, va a ser de Cómo es que se cocina el arroz ¿Verdad? El arroz integral, el arroz Es cafecito, y bueno Es como yo lo hago, ¿ok? No soy la experta ni nada, ni chef Ni nada de eso, pero bueno, es como yo lo hago Y a mí me encanta el arroz Este, 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 cafecito Bueno, integral, como le quieran llamar Me encanta Está riquísimo, este, tarda poquito Más en hacerse, pero bueno, es Y sí, vale mucho la pena Bueno, espero que les guste mucho Muchos saludos a las nuevas suscriptoras Gracias por sus, por sus, este, suscripciones Y por sus buenos comentarios Siempre, siempre me hacen el día, la verdad Entonces, bueno, las dejo con el video Bye Y bueno, les cuento El arroz que voy a utilizar el día de hoy Para hacer el, el, este Pues el arrocito Es este Y es el long grain brown Y es, así, lo ven que es un poquito más grueso Entonces, más, más gordito Es por eso que tarda más en, en cocerse Pero bueno, ustedes pueden escoger Cualquier arroz de su preferencia Que sea, pues, integral, ¿no? Y bueno, este Ya hice yo un poquito aquí Uy, se ve riquísimo, riquísimo Está bien Bueno, ya lo probé Y bueno, voy a estar usando este Porque a veces se me va la mano Y le pongo de más Y bueno, es un desastre el que hago Y voy a usar Como ya tengo aquí bastante arrocito Pues ahora nada más voy a hacer Media tacita Que es hasta aquí Entonces, bueno, voy a vaciar Siempre me gusta usar el Este porque a veces se me va la mano Y Y todo de más Aquí está Trán Y vamos a utilizar Ok, vamos a utilizar Aceite de olivo Este Para que ustedes tengan un ajo Un ajito así Y ese el ajito Le da el toque perfecto Al arroz Se los prometo Digo, yo no estoy muy aficionada Al ajo Así comérmelo Siempre le ando quitando Pero Pero sí le da Eso sí Que le da el toquecito Bien, bien rico Y cuando lo estás poniendo En la olla Huele Ay no No les puedo describir el olor Pero ustedes si lo hacen Van a saber Que huele riquísimo Con el aceite de olivo Y el ajo Y bueno Estoy pelando mi ajo Estoy batallando un poco aquí Este No se deja Jeje Bueno Ahí está No queremos cáscaras En Ya está Entonces Lo vamos a partir En Si me miran, ¿verdad? En Unos delgadititas Este Ahí está Así Así es como tiene que Que estar Si ustedes no quieren más grueso O si lo quieren poner todo entero Este Pues háganlo Pero a mí me gusta Así para yo poderlo Este Porque a mi esposo Si le gusta Entonces se lo pongo todo A él El ajo Bueno Ya que hicimos eso Ay huele tan rico Déjenme voy Como da mi cuchillo Ya que hicimos esto Del ajito Entonces bueno Ya tenemos nuestro arroz Y nuestro aceite de olivo Y nuestra olla Esta es mi olla preferida Porque así Está más Bueno Ya vacié mi Ya le puse un aceite de olivo En mi olla Le puse el arroz Y le puse nuestro ajo Huele riquísimo Quisiera que pudieran oler La combinación esta Del aceitito de olivo Y el ajo Ay es lo mejor Bueno Este Lo vamos a poner En el Llama Un poquito alta Y vamos a revolver Todo Todo para que se llene Todo el arrocito Del aceite de olivo De esta forma Ya que está así Entonces vamos a Vaciar nuestra agua Depende del arroz Que hagas Es lo que vas a usar De agua Ok Entonces bueno Nada más con que lo tape Lo que tiene este arroz Es que Este Le vas a Poner ajito Sal de ajo Si tú quieres Ponerle más saborcito Aunque ya tenemos Nuestro ajo ahí Pero si quieres así Darle un toquecito Y bueno Lo que vas a hacer Con este arroz Es que lo vas a dejar Una hora Más o menos Depende pues ya La estufa de cada quien ¿Verdad? Pero bueno Yo lo tuve que dejar Una hora En mi En mi estufa Y con mi Tapado Tienes que estarlo revisando Si Tenemos que estarlo revisando Y ponerlo No en tan alto Ponerle como medio Baja la llama Pero bueno Tienes que dejarlo Más aproximadamente Una hora En el En el En el En el Aquí en la ollita Ok Entonces bueno Tienes que ser bien paciente Con este arroz Te sugiero que si Y lo dejes Este Después de que ya esté cocido Lo dejes reposar Unos 5 O menos de 5 No sé Menos de 5 minutos Ya que lo dejaste reposar Entonces ya lo puedes servir Ok Este Pero si tienes que ser bien paciente Con este arroz Y bueno Vamos a dejarlo que Que se haga Y ahorita regresamos Ok Déjenme les enseño Como es que luce Uh Bien rico La verdad Si vale la pena La espera del Del arroz Entonces bueno Lo vamos a tapar Y ya está listo Ok Lo vamos a bajar Y a temperatura baja Ok Está listo Y nuestro arroz Está listo Yay Vean esto Ah Se me va Por el Está listo Nuestro arroz Delicioso Huele Ay no lo puedo explicar Pero huele Riquísimo Sí Y nuestro arroz Está listo Ay no Estoy dejando que se enfríe un poquito Porque vean Fluffy ¿Qué quiere decir? Riquísimo Riquísimo Espero les haya gustado Mucho Mucho Esta receta Bueno Está súper sencillita Verdad Este Pero Espero que lo hagan Y si lo hacen Ya saben Postirme una foto En mi facebook Ya saben Que me pueden seguir Por ahí Me pueden hacer Sus preguntas Dudas Y bueno Espero que les haya gustado Mucho Cuídense Y nos vemos En el siguiente video ¿Ok? Bye